Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Strikers y toca efectivamente capítulo de irse a la playa, aunque antes a lo mejor los últimos tréboles de cuatro hojas, podía haberlo dejado guardado aquí delante, pero bueno, creo que no nos dejamos nada pendiente el último día, ¿verdad? Joder, sí que acabó con los tréboles de verdad, maldición. Eh... tocaban 21 horas de viaje súper entretenidas para ir a Kioto, y después de Kioto coger un barco para ir a Okinawa, porque por supuesto que es Okinawa, hay que irse a la playa, que es verano copón, vámonos. De verdad que no tengo ninguna solicitud, es raro, siempre me piden muchas. Pues no, pues vamos, pero luego suelo que me dan 10 de una, o sea que... ¡Vamos a liarla! Pero vamos a la siguiente ciudad. ¿Nos vamos? Vamos para allá, de verdad creo que no me falta por hacer nada, vámonos. Vale, nos vamos a Okinawa. ¡Listos, pues sentaos! ¿Y escenas? Escenas múltiples. ¿Cómo? Están durmiendo tanto Haru como Fuka, o solamente tienen los ojos cerrados. O sea, Fuka o Haru como Anne. Porque dormir así para adelante no se está realmente apoyando en nada, tiene la mano delante, no debajo. Y la otra con la cara para abajo, eso es complicado, no te caes para adelante. Además que estás al contrario del sentido de la fuerza de... ...centrífuga de la carretera. No técnicamente centrífuga, simplemente la fuerza de... ...ir en contra de la dirección en la que... ...estás conduciendo. Lleva ya un buen rato, seguro que estás bien. ¿A qué hora hemos salido? Porque 21 horas vamos a llegar por la noche del día siguiente. Si hemos salido por la noche que parecía de noche. Lo que no entiendo es cómo no se va hacia adelante, con la fuerza del coche. Perdón. Ah, luego mira el retardo también del chat. Llevas ya un buen rato, seguro que estás bien. Si pega un frenazo, precisamente Fuka no se va a dar contra la mesa. Se va a echar para atrás ella. Así que es cuando menos peligro tiene, tiene más peligro que pegue un acelerón. Estás bien. ¿Conducías un coche de poli? Impresionante, enséñame. No sé si es el mejor momento, tiene prisa, pero bueno, ¿por qué no? Enséñame a conducir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aunque ya hemos conducido al gato alguna vez, así que tampoco puede ser tan distinto. Enséñame. ¿Para qué quiero aprender una vez que ya tenga la licencia de conducir? Querrá decir eso que ya he aprendido, ¿verdad? Bueno, es seguro que no es fácil. ¡Oh, bien! Estás estudiando para ser una policía de policía, ¿verdad, Nijima? Sí, pero solo he empezado. No recomiendo realmente. No lo recomiendo a mí mismo. Este trabajo es nada más de mal. Estas horas son un malo, puedes transferirlas de todo el lugar. Si cualquier cosa se despega en la escena, te vas a jugar. Quizás así, pero... Tienes todo nuestro apoyo. Te irá genial, Makoto. No te fuerces. O a lo mejor cosas que suenan parecido. Te irá genial o no te fuerces también. Te irá genial. Eres protagonista, así que... Bueno, si tu corazón se despega, pues haz lo que tienes que hacer. Pero como tu futuro senior, voy a compartir esto. Lo más difícil que trabajas, lo más que acabas de poner las personas en tu vida en la vuelta. Los criminales no importan de tu 계획. Tragedías no importan. No te verás en tu propia casa. Sit en eso un poco. Entonces, decide si la fuerza es correcta para ti. Bueno, ya estoy bastante consciente. ¿En México pagas la licencia de conducir y no te hacen ni examen ni nada? ¿Qué dices? Que no lo sabía. ¿Tienes problemas familiares? ¿Estás divorciado? Es que es extraño. Aquí sí que te hacen un examen. De conducir, evidentemente. Y usualmente das clases antes, vamos. ¿Estás divorciado? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, perdiste su vida en el trato. ¿Tengo que ver? Él tomó su trabajo mucho más serio que tú pareces, pero... Cuando lo cruza, tú dos son bastante parecidos. No deberías descargar tu papá tan malo, comparando a él conmigo. Uh... Hmm... Entonces, uh, Nijima, cuando te era pequeño, tu viejo hombre probablemente no estaba en casa también, ¿no? ¿Cómo te sientes sobre eso? ¿Eh? Bueno, en retrospecto, estoy muy orgullosa. Mi padre era un oficero que actuó en sus creencias, hasta el final. Él me enseñó que su responsabilidad era de mantener a la gente de siendo hurtos. Puede ser su influencia en mí, pero creo que ser un oficero todavía es un camino admirable en la vida. Si solo eso fuera siempre verdad. Nuestra habilidad de ayudar es restringida. El más malicioso y el más malicioso el target, el menos que podamos servirles justicia. Haciendo por los superiores, haciendo por la red tape, haciendo por todos los tipos de leyes... A mí me las hacen pasar canutas. No tanto. No nos hemos enfrentado con la poli tantas veces, la verdad. Pero algunos polis son buenos. ¿Tú eres un perro también? No, no confundáis con que nos la hagan pasar canutas, con que nos pasen los canutos. Que a lo mejor también. ¿Tú eres un perro también? ¿Tú eres un perro también? A ver, aquí casi nadie tiene padres. No es para tantos, ¿eh? Se puede superar. Oye, ¿y la madre de Makoto qué pasó con ella? Que eso no me acuerdo. Porque son revención al padre y a la hermana. Ah, ¿se murió cuando era muy joven? Vale. Es que no me acuerdo. Creo que lo mencionó en algún momento, pero no me acuerdo exactamente de los detalles. Yo lo cojo. Yo me ocupo del volante. Dejo que salte el contestador. ¿No te llama tu jefa para contarte tus planes secretos a este móvil? Déjame conducir a mí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El nombre en el contacto pone que es una talacane. Una talacane. Bien. Mucho gusto. Lo lamento. ¿Qué día has dicho qué hora hay hoy? ¿Esto es una broma telefónica? Me falta la opción. Lo lamento. ¿Por qué no asumes que te has equivocado de número? Claro, porque lo habrás dado desde la agenda. Es que está conduciendo. Luego te llama él. Puntos suspensivos. Nos ha pedido que le digamos la segunda, pero... ¿No tienes un manos libres? Claro que esta furgoneta no es tuya, es nuestra. Tampoco es nuestra. Puntos suspensivos. Hola. ¿Puedes escuchar? ¿Qué es? ¿Quién te llamas? ¿Es una especie de emergencia? ¿Por qué no te sacas solo, Gramps? ¿Me escucho un montón de chicas con ti? ¿Qué mierda? ¿Estás solo partiendo ahora, ¿no? Uu, suena pinta. Bien, la hemos arreglado. Ha colgado. Sonaba que estaban las cosas bien. Se ha enfadado. Lo ha malinterpretado. Yo quise, ni pa' joder la idea. ¿Eso te pasa por dejarnos coger el teléfono? ¿A quién se le ocurre? ¿Eh? Así que ahí tenemos la trama. Ok, estamos en las limites de la ciudad de Kyoto. ¿Está bien? Tengo que ir. Solo parque esto en algún lugar y veamos los templos o algo. Estaré en contacto mañana. ¿Espera? ¿Ahorita? ¿Dónde hay una noche? ¿Qué diablos? Si salimos ayer por la noche hemos tardado definitivamente menos de 21 horas. A respeto al límite de velocidad del policía este. Tiene que ir a una tumba. Es algo sobre una madre. No lo sé. Somos de muchísima ayuda, por Dios. A ver, a Okinawa está lejos, pero es que hay que ir por mar porque es una isla, es lo que tiene. Hemos venido a Kyoto a coger un ferry, pero también a tramas de él, ¿cómo se llame? Zenkichi algún día me acordaré. No importa nada lo que digamos. Zenkichi. ¿La esposa de Zenkichi-san se murió? Es por eso su hija demandó saber dónde estaba. Oh, Zenkichi. Él podría habernos dicho nosotros lo que había pasado. También, ¿no era la forma de hablar con él, como, realmente mal? Especialmente para hoy. Ella estaba enrañada por el sonido de las joven voces joven. Ella se llamaba, ¿Cómo he llegado a esa conclusión? ¿Es mucho de irse de fiesta el Zenkichi? Porque no debe ser la primera vez, si lo ha deducido. Vamos a ver si lo alcanzamos. ¿Dónde se ha ido? Mejor nos quedamos al margen. Como ya digo, lo podemos estropear un poco. Digamos lo que digamos. La verdad es que da igual, pero... Está entre el 1 y el 3. Sabéis que es la que salga del 1 y el 3 y ya está. Tampoco quiero tirarme mucho tiempo, aunque puede que hoy haya un poco más de retardo. ¡Mejor no la liamos! ¡Cállate, gato! Podemos liarla todavía un poco más, dejemos que hable Ryuji. Siempre se puede fastidiar más. Siempre. Nos buscamos las mañas. La verdad es que las tumbas japonesas machoesas de ese estilo son bonicas. Uy, está claro que eres hija de tu padre, ¿eh? No tienes frente apenas. Por amor de Dios. ¿No has pensado nunca alquilar el espacio para publicidad? No, 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 no lo entiendes, estoy en el trabajo ahora mismo. No vayas a mí de nuevo, ¿sabes? No puedes ni siquiera encontrar a la mamá. No puedes ni siquiera mirar a tu hija en el ojo. Claro, no te has pensado a enfrentar a cualquier cosa, de la forma en que veo. No eres padre para mí. Oh, bueno. Y un mes los dramas. Se trata de un malentendido. Por favor, no lo pagues con él. Podemos explicártelo todo. Somos un circo ambulante que ha venido a la ciudad macho. No se nos puede ver a todos juntos, cada uno de una forma... Podemos explicártelo todo, Ryuji. Empieza. Oyusuke. No lo pagues con él. Meter la pata, por simplemente. Lo hemos traído. Nos ha traído él, sus compañeros de faena. Ah, has hablado conmigo por teléfono. Somos sus compañeros de faena. Deduce lo que quieras de esa frase. Ok, y... ¿Qué quieres? Ella es totalmente sorprendente de nosotros. Yo también estaría. Pero... Desculpe que bajen en esto. Pero, por favor, tenemos que decirte algo primero. ¿Por qué te viste aquí? Te dije, espérate hasta mañana. Bueno, somos los responsables de lo que te dañe a tu hija. Kani-chan, ¿no? Así es. Tu padre no es tan malo. O sea, podría cortarse el pelo, pero... Por lo demás, parece un tío legal. De los hippies que me he encontrado hasta ahora es el mejor. Eso te lo puedo garantizar. Eh, no es tan malo. Entonces, cuando hablé con ti... ¿Mm-hmm? Él nos dirigía a Kyo-rao. Estamos tan desculpados que te asustamos. Oh, uh... Entiendo. En ese caso, por favor, excusa mi comportamiento malo. ¿Tú le has visto a la frente? Entonces, Akane-chan. Tú y tu padre hicimos una promesa sobre hoy, ¿verdad? Estamos tan desculpados que llegue aquí tarde. Es totalmente nuestra culpa, también. Oh, no, es... Es bien. Sí. Lo siento, Akane. Lo prometo. Realmente no me recuerdo que fue hoy. Es solo... Este caso nos trae a todo el lugar y... ¿Qué es tan divertido? Eh... Bueno... Uh... También, tú me dijiste nada de esto. ¿Podrías simplemente explicarlo todo esto a mí antes de hoy? ¿Por qué no se lo...? 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 Uh... Oh... Ha 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 ha... Uh... ¿Sabes cómo la policía no puede hablar sobre actividades y cosas? ¿Verdad? Es cierto. En la fuerza, cualquier información sobre un caso que lea a la pública podría ruinar todo nuestro trabajo difícil. Es que a mí los policías me gustan los que nos filtran información a posta. Son más entretenidos y comen lechugas. Muchas lechugas. ¿Ryuji? Claro, no tengo el derecho de hablar. Considerando que todo lo que he puesto a mi propia mamá. Pero... Él está cuidando de ti, ¿verdad? Entonces... No te vas a citar la cabeza sobre esto. Sí, si lo hiciera a Sojiro, probablemente le tomaría la mejor parte del año para recuperar. Quiero decir... No me acuerdo. ¿Eran lechugas o eran coles? ¿Qué eran? No me acuerdo ahora. Um... No estamos intentando citarle a ti, pero... Estoy segura que tienes tus propias razones por lo que ha dicho. Pero su delay realmente fue debido a la trabajo. Por favor, al menos no lo culparas por eso. Por favor, Zenkichi no ha hecho nada malo. Es culpa nuestra. Hombre, eso no lo sabemos. Cospira contra nosotros, que sepamos. Pero... Es culpa nuestra. Posiblemente. O a lo mejor si se lo pedimos, por favor, también funciona. Algo malo habrá hecho. Todos tenemos unos cuantos esqueletos guardados en el armario. Hay empate entre el 3 y el 1. Es culpa nuestra. Pero sobre todo de Ryuji. Entiendo. Gracias, Akane-chan. Especialmente nos regretamos causar problemas en un día tan importante. ¿Puedo pagar nuestros respetos también? Claro. ¿Tenidos? Uh... Gracias. No te cuentes. No te olvides que nos damos uno también, Zenkichi. ¡Hey! ¡Sip en las labios, cat! No estoy explicando todo esto a Akane. No te preocupes, Akane no escucha algo. Vamos, vamos a pagar nuestros respetos. Rápido, presentad vuestros respetos todos. Presenta respetos. Presentamos nuestros respetos a los difuntos. ¿Fue un accidente? ¿Fue una enfermedad? A ver. ¿Tú qué crees que fue? Porque hasta ahora, macho, los similes... Han sido exagerados. ¿Qué habrá podido ser? ¿Un accidente o una enfermedad? Esto ya lo hemos vivido. Más de una vez, creo. No, no, solamente una. Pero bastante, 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 bastante parecido. Pero bastante. Me pregunto qué podría haber sido. ¿Un accidente por casualidad? Gracias. No quiero nada que te haga nada. ¡Hey! ¡Akane! Ella no está parando. ¡Oye! ¿Está arrastrando grampsos o qué? Esto no es solo una cosa de rebelde adolescente. Pero también es tan polenta. Me pregunto qué podría haber sucedido. ¿Tú qué crees? Desculpe por todo eso. Ustedes realmente me salvaron ahí. Tengo que ir a casa. Pero te veré todos mañana. Estás en contacto. Sí. Bien, por nosotros. Pero... ¿Estás seguro que estás bien para ir a casa así? Ah, no te preocupes. Ella es solo de esa edad. ¿Sabes? Sé que no te vas a ir a casa demasiado tarde, pero... ¿Está todo bien ahí? ¿Akane-chan está bien y todo eso? Sí, mis padres de mi esposa están al lado de la puerta. Ella solo se despega en su habitación cada día. De lo que me dicen, siempre comienza en su habitación. Páqueo fácil y todo eso. ¿En serio? ¿Es tan mal? Siempre estoy en trabajo. Así que realmente no sé nada sobre su dieta. Ella es una joven joven. Espero que al menos comience bien. Quiero decir... Seguro que fue el mismo que atropelló a la esposa de Dojima. Seguro. Todo queda en familia, siempre. A mí me preocupa. Sí, después de lo que hemos llevado a la esposa de Dojima, quiero al menos hacer algo hermoso para ella hoy. Su padre ha tomado un buen cuidado de nosotros hasta ahora. ¿Por qué no le tratamos a la esposa de Dojima a una comida hermosa? Es una gran idea. Me gustaría hablar más con ella. Podemos incluso ayudar a cocinar. Parece que necesitaremos estar aquí hoy en la noche. Ya he comprado yo, no os preocupéis. Tengo 50 cebollas. ¿Qué no dice? Soy experto en autoinvitarme. No pagué por una sola reunión en todo el Persona 5. En todos los restaurantes que fuimos, no pagué. Así que si te piensas que esto va a ser distinto ahora... ...te vas a enterar de lo que vale un peine. ¿Qué no dice? Qué alivio, ¿no? Es muy buena, niña. Gracias a vosotros. Hasta la habitación esta está colocada de una forma parecida. Es muy buena, cría. Ya no tienes manos. ¿Dónde crees? Vaya por Dios. ¿Dónde hemos visto ya esto? Fue un accidente de coche. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que no? Oye, tú no tendrás familia ni nada, ¿verdad? Hombre, vamos a ver. ¿Cómo que no? Es complicado en un caso de accidente de coche de conducción imprudente dar con un culpable. Es de los más complicados. No es nada de tu preocupación. Claro, pero... Hey, ¿verdad? ¿Puedes ayudarte con los finitos de coche en esto? Vamos, vamos a trabajar. Debería ser valiente. Debería ser valiente. Debería ser valiente. Debería ser valiente. Mmm, esto es delicioso. Tengo que reportarlo de Sojiro. Ah, se ha puesto a llorar otra vez. El gato está hablando con el móvil, déjalo. No es tan raro referirse a una mascota con su propio nombre y ya, ya te guardaremos un poco y cosas así, tampoco es tan raro. La berenjena Kamo le da un sabor increíble, cosas que he comprado en sitios que no son Kioto, por cierto. Y también se utiliza como ingrediente, porque esta receta me la van a dar, la col, que también he comprado en Sapporo. Así que no son verduras de Kioto. Estoy inspirado. Receta de curry de Kioto, con ingredientes que realmente no hemos comprado en Kioto. ¿Eh? Seguro que sí. Tienes que practicar lo aprendido. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando intentas hacer curry? Echa todo lo que tengas por ahí. No, pero las piñas no se tocan, las piñas son mías. Es lo peor que puede pasar. Y mirar, incluso Ann está desarrollado su personaje desde el Persona 5. Al principio le importaba cuatro mierdas las cosas de modelos, pero ahora E intenta hacer cosas por su cuenta y aprender. Y se interesa. Increíble. ¿Y cuántas escenas de baño queréis tener? Acá me he ido a bañarse con las chicas. Excepto Futaba, que no debe contar. Me alegro de que Toyo haya salido bien. Nos lo estamos pasando muy bien, sin problema. Claro que, hombre, a lo mejor, demasiadas escenas de baño. Ahora toca la escena de la playa, que a ver si llegamos rapidito. Que llevamos aquí mucho tiempo con tus dramas familiares. Eh, sin problema. La última vez que le dimos cobijo a este me regaló una obra básicamente única en el mundo. Super famosa, del Sayuri original. ¿Hay alguna forma de que estar metido en algo de internet no sea algo malo? Está metida en la dar hueva, a lo mejor, haciendo yo qué sé qué. ¿Cómo puedes no saber de lo que se trata? Y decirnos a nosotros, da igual. Mándamelo al móvil. Cuando las chicas terminaron de bañarse, fuimos a la habitación de Akane. Y por supuesto, como no podía ser de ninguna otra forma porque es imposible... Esta es la habitación de Akane. Espera. Y lo peor de todo es que no nos llevamos porcentaje de nada de esto. Es criminal. ¿Qué posibilidades había de que la única hija del policía que nos está ayudando barra persiguiendo en esta misión sea super mega fan de los ladrones fantasma? Hasta el portátil es rojo. Por eso corre más en internet. Bien. Hombre, un poco demasiado. Makoto nos pide ayuda con la mirada. Ya no sé cómo enfrentarme a esto. Sí, somos fans de Phantom Thieves. ¡Cierto, cierto! ¡Me encanta los ladrones fantasma! ¡Vamos, los ladrones fantasma! ¡Muy bien, los ladrones fantasma! ¡Muy bien, los ladrones fantasma! ¡No actúes! ¡Ladrones fantasma para siempre! ¡Vamos, ladrones fantasma! ¡Somos los ladrones fantasma! Total, cuanto antes lo sepa, mejor. Nos ahorramos explicaciones luego. ¡Somos los ladrones fantasma! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Somos los ladrones fantasma, porque parecen como los únicos que cambian este mundo malo para lo mejor! No solo luchan con sus vidas para salvar a la gente en problemas. ¡Somos inspirados a la gente a ser más fuertes! Por cierto, no nos llamamos así. No nos llamamos ladrones fantasma, pero bueno. ¿Quién podrán ser? ¡Qué bonito! Podríamos contárselo a otra cosa mariposa. Vamos a contárselo, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No hay huevos. ¡Guau, Gorm, Ignoran! ¡Gorm, Ignoran! ¡Gorm, Ignoran! ¡Gorm, Ignoran! ¡Gorm, Ignoran! ¡No hay problema! ¡Dale, I'd like to hear more about the Phantom Thieves! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ves sabés! ¡Muy bien, quizá te puedo dejar en el show! ¿Qué show? ¿Es un live stream que es una especie de... ...all about the Phantom Thieves? Por supuesto ¿Con el portátil ese a través de wifi? Phantom maníacos, no ¿Y qué es el muñeco que tiene en la mano? Se le da bien Yo no hablo así ¿Cómo que ajá? Seguro que Seguro que está metida esta con Mishima de alguna forma Es el productor o algo de eso Maldito Mishima ni siquiera puede dejarnos en paz cuando estamos en la otra punta de Japón Mentira Estamos bastante cerca de Tokio Pero aún así Ajá Claro ¿Cómo funcionan estas cosas en Japón? Además no es menor de edad Para poder ganar dinero Con esto Impresionante Deberíamos hacer lo mismo La verdad es que seguro que podemos hacer un cosplay bastante Bastante Parecido Sala y Morgana Ataca gato Cómete la figura Deberíamos hacer lo mismo Y según lo digo Se me está Fastidiando la conexión a internet Y seguramente ha habido lagazos De hecho sigue habiéndolos El juego conspira Seguro en contra mío Ahora parece que va mejor Maravilloso Espera, espera, espera Que me lo he perdido Así que hay gente que apoya a los verdes fantasmas fuera de la fansite No, seguro que esta gente está metida también en la fansite Por cierto, me cago en la fansite No sé que es peor Lo del fandom De los ladrones fantasmas O el fantasmaníacos Hemos salido de la hoguera Pa' caer en las brasas Que si, Makoto Buena Ryuji Pero Buena Makoto Sabemos que Toda esta parte va a ir contigo Porque las similitudes también Saltan a la vista ¿Te quieres saber? No, no, no Lo siento, lo siento Bueno, eso es básicamente lo que un episodio es como ¡Eso fue genial! Eres un excelente showrunner Los espectadores parecen realmente adecuados Oh, gracias Gracias He estado haciendo esto desde que los fantasmas de los fantasmas Se han aparecido el año pasado Los hits de estos días son tan impresionantes ¿Verdad, mamá? Admito, mis grados son un poco deslizados Probablemente debería escalarme en los live streams Para un poco Especialmente con los exames de entrada de la escuela Que se ha llegado y todo En ese caso ¿Te gustaría que te ayudara a estudiar? ¿Te quieres? Claro ¿De acuerdo? ¿Alguien te interesa? Mientras lo hagas tú y no yo Me parece bien Pásalo bien, Makoto Buena suerte Nosotros somos el del curry Adelante Oh, gracias Y puedes hacer eso con las paréntesis En cualquier momento Que se tratas con el factorización Wow, gracias, Makoto Te eres un buen profesor Me alegro de escuchar que esto te ayudará Ok, vamos a la siguiente Eh, buena cosa que nos dejamos esto a Makoto No hay manera que nos hubiera alguna ayuda No hay manera que nos ayudara Gracias por hacer todo esto para mí Oh, es lo menos que puedo hacer Nosotros tuvimos que hacer Para entrar en el último minuto Y todo Oh, no, no No en todo Yo, quiero decir Como... Estoy feliz de que lo hiciste Ha sido un largo tiempo Desde que me estuve con alguien ¿Qué es tus amigos? Bueno Yo nací en Tokio Así que no tengo ni amigos aquí ¿En serio? Pensaba que tu padre Estaba en la policía de Kioto Oh, después del accidente Transfrió aquí de Tokio Dijo que es porque mis grandparents Vienen aquí Parece que un buen papá Probablemente no querías Estar sola Todo el tiempo Sí, eso no es Él solo quiere me desplazarse Y ir a dormir Toda noche No solo eso Él... La mamá fue murdada Y él no... Lo de emborracharse Todas las noches También podemos estar También Seguro que no es familia De Edojima ¿Eh? Me... Me siento Es bien Es bien Te has pasado mucho Akane-chan He estado tan depresada Desde que mi madre No estaba teniendo divertido Con cosas como yo Había Antes de que lo sabía Todos mis amigos Me abandonaron Lo sé Pero ahora Estoy haciendo mucho mejor Gracias a mis suscriptores Pero cuando no estoy Streaming I still I get really lonely Mm-hmm ¿Quieres saber algo? I lost my mother When I was young ¿Eh? De hecho Podemos estar seguros De que Zenkichi No es Dojima Con una peluca Y a lo mejor Esta hija Es otra hija De otro matrimonio Distinto Que también murió De la misma forma No estaba en la peluca No tenía ni idea No tenía ni idea No había tantas Resultadas En ese punto En ese punto Yo especialmente Quiero que Había compartido más con mi padre Él ha trabajado tan duro para nuestra familia y el público. No lo agradezco nunca por eso. Solo pensé de que hay mucho que quería decir. Sé que no es mi lugar para hablar sobre tu padre y tu relación. Pero aún así, deseo que pudieras encontrar un camino para no culpar tu padre por su trabajo. Pero él... ¿No? Eso no es nada. Lo siento. No está bien con ti. ¿Puedes decirme qué pasó entre ti y tu padre? Lo vi. El hombre que la puso a la mamá. ¡Esto cambia las cosas! Pero nunca lo arrestaron. El secretario dejó detrás de alguna nota de suicidio. Aparentemente dice que soy la persona que la puso a esa mujer. Eso no... Si la policía tuviera una observación, nunca hubiera un gran error en su investigación. Eso es lo que él dijo. En primer lugar. Finalmente, él también lo dejó. Él y el resto de la policía. Ninguna de ellos escucharon a mí. Y yo les dije muchas veces. ¿Por qué? Porque soy un niño? El hombre que mató mi mamá todavía está ahí. Akane-chan. Él no importa más de mi mamá. Él no importa más de mí. Él no importa más de la próxima mujer. Él no importa más de mi mamá. Él no importa más de mi mamá. Él también ha estado ahí para nosotros. Pero... Pero... Eso es simplemente... Él no importa más de mi mamá. 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 No importa más de mi mamá. ¿Hace cuánto tiempo fue el atropello ese? ¿Es el aniversario un año o dos años? No puede ser mucho más, yo creo. Si le duele la falta de padres, ya se acostumbrará. Algún día lo entenderás. Aunque tú tampoco tienes padres, ¿no? ¡Tss! ¡Silencio! ¡Yo también quiero saberlo! Claro que el prota se supone que tiene padres, pero ¿cómo si no? Calla, bicho, haber silenciado el móvil, que de verdad... Ok, lo tengo. Akane-chan. Gracias por ver que Makoto estuvo aquí. Esa pobre chica. Todos los Akane y los Gramps están realmente deslizados dentro. Debemos ir a la cama. Tenemos una larga viaje antes de nosotros mañana. Sí, mi corazón está todo caliente y fuzgado ahora. Voy a dormir como un bebé. Ah, bueno. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Quieres guardar? Pues mira, no sería mala idea. Que en algún momento habrá que ir a la sala de terciopelo y ahí se nos puede colgar. Bueno, Akane, tengo que ir. ¿Dónde hemos dormido? Eh... Una vez que el caso esté terminado, voy a tomar un poco de tiempo. ¿Qué dices? ¿Dónde vamos a ir a algún lugar? ¿Cómo si vamos a visitar un parque de theme? ¿Esto no lo hemos vivido tan bien? Seguro que te sale algo del trabajo y no puedes ir. No soy un pequeño niño. Oh, ok. Venga, dile lo que sientes. ¿No te sentías sola? Nosotros solamente queríamos ir a la playa, pero de repente aparecieron padres muertos como siempre para interrumpirnos. Maldición. Siempre tiene que ocurrir. Dile lo que sientes. ¿No te sientes? Ah. Gracias, lo colgaremos en la caravana. Esto es una frase completa. Pero vale. ¿Qué es? Aunque, de verdad, las decoraciones que nos están dando se ponen en la caravana, pero nunca me fijo dónde están exactamente. Gracias. Vamos a suponer que hemos dicho toda la frase entera y... Es de bien nacido ser agradecido. Una sombrillita. Si hacemos un cóctel, supongo que... Ya lo habéis hecho. ¿Y Zenkichi? Venga, despídete. Pero esto es despídete de Zenkichi, ¿no? ¿O qué? Uf, dos días de ferry. ¿Qué? O por lo menos un día entero pasando la noche, vamos. Y despertándonos y de repente es mediodía otra vez. ¿No se te caiga el móvil? Pues más mojado, hay muchísimos peces, es precioso, es alucinante. Y de repente ya se ha pasado la mitad del mes. ¿Qué pasa una gaviota y le roba el móvil? ¿Qué pasa una gaviota y le roba el móvil? Pues a ver cómo lo recuperas. Le podemos decir al gato que saque el tirachinas a ver si consigue derribarla, pero hay muchos peces. Mientras no me pidas que pesque, porque en el Persona 5 no va de pescar... la cosa. No me pidas hacer una investigación, por favor, que hemos ido a la playa a relajarnos. ¡Ryuji, en tus manos y dedos! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Y tú, Mona, salga de mi cabeza! Eh, oh, ok. ¿Tu...? ¿Estás... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Maldita de ojos en la broma que es el posterioposis clásico! ¡Pendai!. Hum, creo que completamente lo has ganado. No me lo hice todo mal. ¿No es una rutina de ruta extraña? Yo lo llamo una impresionación de los músicos de la ciudad de Brayman. ¿Pero por qué me conocí por esto? ¡Hey, tú! ¡Suscríbete! ¡Es peligroso! Uy, ustedes son... tan estúpidos. ¡Uy, finalmente lo hicimos! Estuvimos en ese bar siempre. Aún me siento como estoy en las luces. Fue una experiencia muy rara. Estar rodeados por el mar blanco como ese. ¿Esto es Kukujima, oye? Hay más gente que esperaba, ¿verdad? Estaba imaginando algo más cerca a una isla que todo esto. ¿Okinawa no tiene fama de sitio turístico? Claro que va a haber gente, además es pleno agosto. Esto en realidad fue un lugar bastante quieto hasta hace unos años. Pero eventualmente, algunos gente cocó un plan de migración de masa. Incluso tenían un slogan. ¡Find tu nueva vida tropical! De repente, una población de más de 200 personas de repente explotó a casi 1.000. La área del puerto es muy rara. Tiene un poco de un rato de resorte. Suena como una vacaciones de invasión. ¡Vamos! ¡Vamos! Sabes que no estamos aquí para engañar. La primera cosa que hacemos es ir a la posibilidad de investigación. Está bien. Deberíamos empezar ahí. Me gustaría tener la investigación en el camino lo pronto posible. ¿Por qué me fastidiáis? La playa con investigaciones. ¿No nos queda otra? El caso es lo primero. Cuanto antes empecemos antes, podemos pasar a lo que nos importa. A lo que hemos venido, básicamente. Podemos disfrutar nuestro tiempo libre aquí, una vez que el caso esté resolvido. Nuestro objetivo actual es el examen de la ICHINOSA. ¡Ok! ¡Vamos! Eh... ¿De qué? ¡Hacernos con la D, Sofia! ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? No conseguí encontrar ninguna información sobre la Facilita. ¿Qué tal es posible? Si es un sitio secreto. No, 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 no. Yo creo, pero ya sabía que no estaba exactamente en el nivel, ¿verdad? Tal vez solo tenemos que arreglarlo a nosotros mismos. Lo siento, no puedo ayudar. No, no es lo que pasa. Debemos preguntar alrededor y ver si podemos encontrar a los locales que saben de ello. ¿Qué crees que debemos preguntar primero? Oh, tal vez los almuerzos saben algo. ¡Uff! ¡Me compré una empresa de souvenir! Voy a comprar algo para T.O. ¡Esperar, Futaba! Te he reunido en la search por mercados nativos. Parece que habrá que preguntar a la gente como siempre Oh no, conspiraciones ¿No le has notificado de eso antes de venir a Okinawa? Tienen que hacer algo los de Koei con su motor de renderizado Porque es muy feo la sombra de esas escaleras por amor de Dios y de debajo de la ventana Tienen que hacer algo para solucionar los dientes de sierra en las sombras Que en todos sus juegos es súper característico Siempre Y duele a la vista un montón Supuestamente el juego este ha salido en Play 4 y en Play 5 también No solo en Play 4 Porque es que macho, empieza a no ser de recibo Es tan exagerado que pensarías que es un bug Que es un error, pero no Es que así es en todos sus juegos Bueno, vamos a hacer turismo Vamos a tirar nosotros también y veamos si podemos dar con el laboratorio de investigación Comenzar investigación Que entretenido Hablar con todo el mundo y encima Me han dado cuatro solicitudes Un correo de prisión, por supuesto Mitra con Regenerar 1 Y creo que ya tengo a Mitra Y creo que no tiene Regenerar 1 Entrega un deseo en Sapporo Maravilloso Hay que buscarlo Y está... En una zona con árboles y aire puro Mierda No recuerdo este deseo No recuerdo este deseo para nada Y una zona con árboles y aire puro puede ser cualquier cosa Ahora no ¿Una de las zonas no ponía que era el parque de no sé qué? ¿Circuitos integrados? Tengo más que de sobra Gracias a Dios A la ventaja de conseguir más circuitos Así que maravilloso Y derrotar al jefe de nuevo Vale, a lo mejor se puede ver algún ataque que no viéramos Porque no hizo ninguno Ya las haré Sin prisa Vamos a ir Ver si podemos ir a la playa Y tú no quieres que haga fusiones Ya iremos también Ahora tenemos que investigar Y por investigar Quiero decir Hablar con todo el mundo de forma aleatoria Y ya está ¿Buscas una parte de la investigación? Oye, ¿a ti no te hemos visto ya en las otras múltiples ciudades Con esa misma camiseta? Yo es que no soy de aquí Estoy de turismo Y si preguntas a Emma ¿Tienes móvil, no? Oye, no me vengas con lo de No tenéis móvil Que nunca da buen lugar a buenas cosas Ah, lo siento No puedo dejar de mirar A lo mejor pudiéramos relajarnos en un lugar así Ya llegará el momento He oído que hay una playa preciosa Tiro de piedra Espero que nos dé tiempo a verla Madre mía Un Sisa de verdad Eh, pues mira Creo que no tengo a esa persona todavía A ver si la fusionamos Es la primera vez que veo uno en vivo y en directo Son... En el Persona 5 vimos A personas que son ese perro Tal cual Maldito modo automático Como que no los has visto nunca en vivo y en directo Son súper detallados Y cada uno tiene expresiones diferentes Se dice que son guardianes divinos Que protegen de los desastres El de la derecha es macho Y el otro hembra Ah, son pareja Mis respetos a los señores Sisa Si ahora empujo uno Se abre una entrada secreta al laboratorio No, demasiado periculero La verdad Inténtalo Que es lo peor que puede pasar Que te tiren piedra a los locales Por mancillar las estatuas El océano y el cielo infinitos El aire... Perdón No sé dónde se acaba el aire El dulce sonido de las olas El aroma de la fruta fresca en la brisa Esto no es un mero destino turístico Es un verdadero paraíso natural Y contemplar este Sisa La gran dilocuencia que desprende Y el dinamismo de su figura Es un buen perrete Madre mía Ya está en modo Yusuke Custa imaginar que algo tan indecoroso Este teniendo lugar en esta magnífica isla Por ahora Cero ayuda Lo importante Es asaltar el supermercado Bien ¿Por qué tenéis carne de cabra en esta isla? ¿Hay cabras en esta isla? No es muy grande que yo sepa Yo me he tomado con un grupo de islaños muy amables Cuando les he dicho que era de Tokio me han dado estas verduras Pues trae para acá Son melones amargos o balsaminas En Okinawa lo llaman Goya Eso me he dicho que los ha recolectado esta mañana Qué buena pinta tienen ¿Y si cocinamos algo con ellos? Úsalos si no te importa Sí, tranquila Cocinaré cosas Es a lo que nos dedicamos Aquí todo el mundo es muy cercano y alegre No hay mucha gente así en las grandes ciudades Pero nadie suelta prendas sobre el laboratorio de la isla ¿Serán menos amables de lo que parecen? ¿Qué me llevo de recuerdo? Algo que se pueda pronunciar Las uvas Ah, perdón, que me despisto He preguntado en las tiendas Pero todos me contestan con evasivas No es una isla muy grande Así que podríamos dividirnos y hacer una batida a conciencia Pero he notado algo en el ambiente mientras preguntaba Como si la gente escondiera algo Están escondiéndome Estofado de cabra, efectivamente Qué bien huele, creo ¿Cómo que crees? Me llega un olor muy característico de aquí Quizá debería entrar a probarlo Oye, ¿te importa si me uno al estofado de cabra? Me llama la atención desde hace un tiempo He leído que es Muy nutritiva y vigorizante A pesar de su sabor inusual Así que quería probarla Madre mía, cómo huele Tendría que irme mentalizando Estofado de cabra no es algo tan raro Imagino que en Japón sí Venga, Haru Okumura, tú puedes Haru y yo probamos el estofado de cabra Pero decidimos que en realidad se llamaba Fuka no Haru Evitar hablar del sabor No, no La cabra no está mala Me ha venido la inspiración Guay Aparte tenemos un objeto que me da Raku Caja Que es defensa Creo que tengo cosas que me dan Maraku Caja O sea que no me hace falta Y esto nada Vale, fuera Tenemos la receta de cabra Así que hay nuevas cosas que cocinar Aparte Nada Maravilloso Si no nos da algún estado alterado O sea algún buffo O nos cura PSP Pasando Hablando de SP 30 SP es extra Esto puede ser bueno para un curandero O incluso para el prota Que uso mucha magia con él Aparte Visita Okinawa Que nos aumenta la barra de especial Merece la pena Aunque no las he llegado a usar casi nunca Pero Contrajefes podría usarlo para abusar todavía más de ellos Por si acaso se compran Y puede que compre un collar Hostia son caros Pero bueno Estamos montados en el dólar Voy a hablar con Riri primero Porque los compañeros van primero Y esas cosas Pero Bueno No digo ningún restaurante de soba en Okinawa ¿Tú qué estás buscando? Tómatelo un poco en serio Hombre Ya buscarás después Como ya digo Esto también puede ser una frase entera Anda mira En la imagen de Okinawa Están los perretes Los Sisa Pero vamos Son perretes Ya buscarás después Pero si esto es serio No te he dicho lo del serio Iba a interrogar al personal Seguro que te va a encantar El soba típico de aquí Te hace ir a comerlos cuando terminemos Cuando terminemos Oye y el abuelo Hace un momento está dando vueltas por ahí Ah maldita sea No tienen mis refrescos buenos Pero me falta placenta en este viaje Hablemos con la gente Creo que ya está todo el mundo hablado ¿Verdad? Excepto el otro que está muy lejos Y esa parte del muelle del ferry ¿Cómo llego? Da igual Un laboratorio Ah sí Ese lugar en lo alto En efecto No me suena Si querías esconderlo del laboratorio Lo estás haciendo regular El caso es que dejé el trabajo Y me he mudado aquí hace poco Así que no conozco bien la isla ¿Te apetece escuchar algo? Un momento ¿Y el porcentaje? No hay porcentaje No me había dado cuenta Pero hablemos con la gente Supongo O vamos a mirar a los perretes Parecen súper presumidas Hasta que te acercas Y ves que son majetes Son buenos chicos Eh... Pues ya está Eso es todo Eso es todo Eso es todo Vamos a hablar Ah no, perdón Tú Has venido desde Sapporo ¿Qué locura que hayas venido Desde tan lejos? Me deja de piedra Aquí no hay nada interesante Pero disfruta de la estancia ¿Eh? Un laboratorio de investigación ¿No prefieres ir a la playa? Pues la verdad es que sí Sí, es un plan mucho mejor Si ya lo decía yo Pues nada Vamos a hablar con... ¿Cómo se llame? Zenkichi Oye Tengo información que podría interesarte Ruínate conmigo detrás de la tienda de recuerdos Parece que Zenkichi ha encontrado algo Vamos a ver Justo en la dirección que estaba yendo Aunque también lo he visto a través del mapa Así que ha sido un poco trampa Cuéntame Ah, buenas Le doy decir al repartidor Que hay un edificio enorme en esta dirección ¿Te refieres a ese edificio Que es difícil de no ver? Seguro que se puede ver desde la playa Vaya, fíjate en el camino Parece que hemos llegado a ver Anime, ¿qué hacemos? ¿Puedo llamar a los demás si queréis investigar? Sí Vamos Esto no es una decisión Es literalmente si quieres continuar o no Vale, llamaré a todo el mundo Menuda investigación más chichinabesca Pero vale ¿Qué es un shime, como se llame? Puede ser También me vale Tienes razón Sea lo que sea, da mal rollo Pero las cuerdas esas no es para atrapar a los espíritus ¿Funcionaría con los zombies? Seguro que es eso Makoto, por Dios Buena pregunta Buena pregunta No, no puedo sentirse un escenario aquí Pero Hay algo que realmente es algo extraño en este lugar Me siento... ...un mal sentimiento ¿Un mal sentimiento? ¿Un mal sentimiento? ¡Oh! Quizás estás grabando a alguien con una desesperación ¡Oh! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Ah! ¡Cállalo! ¡No es divertido, Futaba! ¡Aquí sea lo que está ahí! ¡Tenemos que verlo! ¿Estamos cerrados hasta el 18 de agosto debido a los contactos priores? Bueno ¡Sinco! ¡No vi eso! ¡Vamos a colarnos! Esto le viene genial a nuestra investigación Supongo que no podemos hacer nada ¿No hubiera sido más normal ponerse el electrodo en la puerta? Bueno Hay que irse a la playa ¡Qué lástima, por Dios! Somos ladrones, por amor de Dios Vamos a colarnos Es gratis además El gato se cuela Ah, qué lástima ¡Vamos a la playa! Pasar de lo que yo diga ¿Se puede detener a un gato por allanamiento de morada? He ahí La pregunta Y posiblemente la forma de sortear las leyes Y más playa ¿Cuál es el lugar en la playa? No, 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 no... Y o sea, no, 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 no... O sea, no, 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 no... No, 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 no... Me encanta la idea, céntrate, anda, por amor de dios, relajaos un poco. Vamos a la playa, y por cierto nadie se ha traído bañador, así que vamos a liarla. ¿Qué lejos tenemos una oportunidad? ¡Vamos ahora! Estamos en un caso, sabes. De hecho, no es la peor idea. Estar demasiado nervioso de la gente podría hacer a la gente sospechosa, y no podemos tener eso. Me gustaría que intentemos meter a la gente en los turistas por ahora. Entonces... ¿Para ir a la party? ¿En la playa? ¿Cristine Sands? ¿Ladie On? ¿Y para toparlo, una barbecue? ¿Y para toparlo? ¡Lobster! ¡Tenemos un ganador! Vamos a cerrar las zapatos antes de que nos aventuremos. Ok, voy a buscar en los turistas próximos. O más, en los turistas próximos. El único supermercado en la isla está en el puerto. ¿Y ya no queda nada porque lo he comprado ya todo? Volvimos al puerto e hicimos algunas compras. ¿Cómo puede ser que a mediados de agosto haya tan poca gente en la playa? La agua está mesmerizando. Y casi parece un sueño. Ok, vamos a montar el campo. ¡Vamos a la playa! ¡Ey, espera para nosotros, hombre! ¡Puede! ¡No te has puesto el sol! ¡Hey, hey, hey! ¿No puedes a los niños, al menos, actuar? De eso nada. ¡Unámonos a ellos! ¡Te echo una carrera! ¡Te echo una carrera! ¡Relájate y disfruta, Zenkichi! Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mientras no tengamos una competición de ligues, la verdad es que... ...no puede salir nada malo. ¿Te echo una carrera? ¡Te echo una carrera! ¡Oh, relájate y disfruta! ¡Oh, relájate y disfruta, copón! No seas estúpido. Voy a ver algunas cosas en el campo. Vas a tener un buen día. La gente será desesperada de alguien con un look tan duro en su cara, Senkichi. Si te vas a actuar como un turista, al menos te vas a tener divertido. ¿Por qué no intentes relajarse por una vez? Resistir en la edad todo el tiempo no puede ser bueno para ti. No puedes perder esta oportunidad, Senkichi-san. ¿Estás realmente a la señora bajada, Senkichi? Ah, bien, bien. Voy a tomar un desesperado. Pero solo un corto, ¿sí? No te pareces demasiado preocupada conmigo. ¡Claro! ¡Venme conmigo! ¡Esto será mi primera vez en el océano! Los smartphones son totalmente desesperados hoy en día. ¿Por favor? Sé que este smartphone puede ir al agua. ¡Hace que lo he probado! ¡Son impermeables! Pero técnicamente esto es un año después del Persona 5, que... Técnicamente fue dos mil... Dieciséis o catorce. Creo que era un número par. No me acuerdo. Con la tontería ya ha pasado tiempo. Están impermeables. A lo mejor si el móvil es un poco viejo, no sé yo, ¿eh? ¡Eso está hecho! ¡Seré tu guía turístico! No perdamos ni un segundo más, por si acaso no metas el móvil debajo del agua. No puede ser bueno para el móvil. Seré tu guía turístico debajo del mar. Al final vamos a poder disfrutar del verano en las playas de Okinawa. Y más puntos y más niveles, bueno. Te voy a comprar... No me acuerdo qué ventaja me dieron. La de munición. Escenas... De verdad. Todo el descaro, macho. Es el mismo móvil que en Persona 5, casi seguro. ¿Han cogido cuatro langostas? Oye, mejor que la última vez que fuimos a la playa es... Hawái, ¿quién va a ir a Hawái? Yo voy a ir a Hawái, gracias a Dios, no. Eso se está poniendo, ¿qué hacemos ahora? Barbacoa, o lo que se tercie, después. ¿Eh, te suena el teléfono? Sí, menos mal que no le haya pasado nada. Oye, tienes un momento. A lo mejor no era el quien esperaba que me invitaras a quedar en la playa, pero vale. Prepárate para actuar cuando la cosa se calme. ¿Entendido? Seguro que todo saldrá bien, pero tengo una sensación extraña. ¿Listo? ¿Para qué? Bueno, supongo que no es necesario estar la que salta... Todo el rato. Aprovecharé para darme un garbeo por ahí ahora que hay menos gente. Relájate un poco tú también, me voy a disfrutar con los demás. Espero que estés descansando, ¿ves? Esto está mejor. Si tienes tiempo, ¿puedes venir a hablar conmigo? Quiero pedirte un favor, será más fácil si te lo explico en persona. Interesante. Pero... No es Fogis, que es una conversación normal. Jo. Una lástima, pero vamos a hablar con todo el mundo ya que hay eventos. Y a lo mejor vamos a ver las tiendas primero porque puede que haya algo que comprar. Aunque también hay gente aquí. ¿Tienes piñas? Ah, tienes soba. Pero no piñas, pero tienes sandías enteras. Pero no piñas. Guero de rechupete, me sentaré a probarlo. Je, te estaba esperando anime, no podemos irnos sin probar el soba de Okinawa, luego lo hago en la furgoneta. A ver, que ya he comido, pero me meto sin problemas otro bol entre el pecho y la espalda contigo. ¿Cuánto se le añade el... Eh... Korejisu, Koregasu... Bueno, el chili ese, me comería 80. ¡Ay, he echado una barbaridad! Eh... Me lo he pasado bien comiendo soba de Okinawa con Ryuji y me da inspiración. Y además tenemos refrescos. ¡Casi! Recupera ese P, o P en este caso. Y tiene acidez placentera. Vamos a suponer que es placentera porque tiene placenta y ya está. Y rico en vitaminas, ¿qué más da? Tú dame placenta. Y una sandía pa'l camino. Para meterlo con los 100 millones de piñas. Eh... Fantástico. Eso es todo. Vale, vamos a hablar con todo el personal. Incluida tú. Mujer sencilla. Y ese de atrás puede que sea el prota del 4, pero no, el peinado es un poco distinto. ¡Ay, no hay nada como un vaso de Shikugasa fresquito después de pasar el día bajo el sol! ¿Qué es un cómo se llame? ¡Hola! Enfermera. Ha estado genial, hace tiempo que no me reía tanto. Por cierto, antes encontré una concha muy bonita. Pensé que podía ponerme un... Ponerle una cuerdecita y hacerme un collar a modo de recuerdo. Pero me ha quedado tan chulo que quiero dártelo a ti. Y si hago para todos, voy a buscar más conchas, collar de conchas con una sola concha. Puede que sea un buen objeto. Vamos a guardar ya que me he metido a este menú sin querer. Aunque hoy no creo que hagamos muchos palacios, por si no era súper evidente. Había que ir a la playa, había que hacer escenas anime pollezcas. Y también había que solucionarle el drama al policía. La playa en verano es lo más. Me alegro a mí el de que hayamos podido disfrutar aquí. Pues fantástico. ¡Hola! ¿Sois turistas? Y con cuidado que hay zonas de la isla que está prohibido nadar. Bueno es saberlo, pero ya es tarde. Quítate el traje, por Dios. Uf, tengo la espalda destrozada. Tendría que habermelo tomado con más calma. Voy a echarme un rato. Ya veo que a vosotros os sobran fuerzas para preparar la cena. Tomad esto y compraos un refresco o algo. ¡Eh! Gracias, figura paternal, por darme 5.000 yenes, pero... No, es raro. Además, tenemos... Seguridad ciudadana jugando en la arena con los ladrones fantasmas. ¿A dónde vamos a llegar? Tengo pruebas, he sacado un montón de fotos mientras estábamos en la playa. ¿Cómo? ¡Bóralas ahora mismo! Fua, aún me duele todo de tanto reír. El abuelo ha sido la mejor Venus que he visto en mi vida. ¿Cómo dices? ¿Quieres que vuelva a mostrarte como atrapos de delincuentes? No, 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 por favor. Madre mía, estos mocosos son la hostia. ¿Algo más que añadir? Ha sido idea de Yusuke. Probemos con otra estatua. Lo siento. Pero ante la duda, echémosle la culpa a otro. Probemos con otra estatua. Neblar, no os reáis así de vuestros mayores. Bueno, ya está anocheciendo, habría que ir tirando a cenar. Enseguida. Me están empezando a rugir las tripas. Venga, vamos a comernos. Hemos comido un soba ahora mismo, o lo que sea. Por cierto, tres recetas que hacer, tenemos que acordarnos de hacerlas todas. Que son técnicamente eventos futaba. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te ha parecido el mar, Sofía? Había un montón de peces y mil conchas, coral de muchos colores, y la luz jugueteaba con el agua. Genial, me alegro de que te haya gustado. El año pasado fui con todos a la playa y nos hemos puesto nuevos trajes de baño, por cierto. Son nuevos. Los habremos comprado aquí. ¿Y por qué tenían justo un traje de baño para futaba con temática rollo Persona 5 muy descarado? Nunca olvidaré este día. Fue cuando venía a los lados del fantasma. Ese día. Sí, es verdad. Te sacamos directamente del trauma de tener... Agorafobia o a lo mejor miedo a las multitudes y te metimos en una playa repleta de gente. ¿Qué te pareció la idea? Parece que fue un día memorable. Ya está, fijaré en la memoria el día de hoy y así lo atensoraré para siempre. Bueno, ya es hora de pasar del modo playa al modo barbacoa. Me muero de ganas. Enseguida. No distraigáis al maestro, pero antes a ver si tiene más placenta. O sucedáneos. Me sirve, no. Lástima. Vamos a darnos prisica, porque con tanto evento... La cosa no termina. Gato, ¿qué golismeas? Ah, ¿qué pinta ahí esta señal? Y de repente el objetivo es ir a investigar esa señal, así que vamos a no hablar con el gato. Ah, una cosa. Oye, ni me he visto algo enterrado en la arena. Puede que sí se puedan sacar todavía cosas para conseguir enlace... Gratis. Porque que yo sepa, esto se recarga. Eh, no, a lo mejor no. No, son objetos. Qué lástima, quería enlace gratuito. ¿Sabes que la gente normal hace... Castillos de arena, pero eso... ¿Es una pelota de arena? ¿O es que tiene textura de color arena? ¿O es de madera? Qué raro. Hola... Ah, ¿solamente puedo hablar con Makoto? Ok. Ah, ni me puedo consultarte una cosa. Bikini de camuflaje. Ah. Quizá te resulte infantil, pero... Ya que estamos en la playa, me gustaría probar parte de una sandía con los ojos vendados. ¿Por qué no? ¿En serio? Parece divertido. Parece... Que estás queriendo recuperar la infancia, de verdad. Sí, ¿por qué no? ¿En serio? Nunca he ido a la playa con mi familia, así que no he tenido oportunidad de hacerlo. Partir una sandía, suena bien, eso no me lo pierdo. ¿En serio, Sofía? Me alegro de oírlo. No tengo problemas en ayudar con los preparativos. Si quieres, necesitaremos una sandía, evidentemente. Gracias a Dios ya he comprado una, no por nada. Y... Un palo. Una venda. Un sexto sentido muy agudo. La venda no es obligatoria, también puedes cerrar los ojos. Estas son decisiones importantísimas donde va a parar. Un... Da igual. Un... Una venda. Sí, necesitamos algo para taparme los ojos y un palo, ¿no? Sí, yo te decía yo que aquí esto da todo igual. Ahora que nos hemos puesto con los preparativos, estoy algo nerviosa. ¿Y si calientas en la cárcel hasta que te veas preparada para golpear una sandía? ¿Y si os vais todos un poquito a la mierda? Una simple fruta de parecer a pan comido después de partir en dos unas cuantas sombras. Ya hemos peleado bastante. Me van a pedir que haga las misiones, jo. Porque ya que voy a tener que ir al palacio para hacer la misión esta que me van a pedir hacer, ya que estoy hago las otras. No, las parto en dos ni nada parecido, pero calentar nunca es mala idea. Sabes que al palacio al que vamos a ir a entrenar es de hielo, ¿no? Calentar, calentar, no sé si se puede decir que vayamos a calentar. Me gustaría pedirte algo antes de ir a buscar la sandía, ya tengo la sandía. Siento que es una tontería, anime, pero espero que me ayudes. Entrega una sandía entera y derrota a Jack Frost con Queen, 10 de ellos. Por suerte esta misión se puede hacer súper rápido, pero... No, vamos a poder... Ir... No vamos a poder terminar los eventos de aquí, me parece. Porque vamos a hacer misiones. Bien... Bien... Por suerte el circuito integrado ya está. ¡Anda! ¿Me da una armadura para el gato? Usualmente me suelen dar armaduras para Futaba con esto. Derrotar al jefe de nuevo, eso ya lo haré yo por mi cuenta, pero la voy a coger también la misión. Vale, ¿qué misiones podemos hacer? La de los Jack Frost, súper fácil. ¿Deseos olvidados? No me acuerdo dónde está, pero ya que vamos a ir a matar a Jack Frost deberíamos buscar el deseo olvidado también. Y el correo de la prisión, si eso lo podemos dejar para después, y el pasado funesto lo puedo dejar para después también. Sin embargo, oye... Ya que estamos aquí, puntos de vínculo. Quiero, quiero, quiero... ¿Qué quiero? Munición. Quiero más munición, sin lugar a dudas. Todo a la munición. Lástima que no pueda más. Pero a lo mejor me guardo los puntos para subirlo a otro nivel más incluso. Porque más munición está bastante chetillo. Eh, perdón, ¿algo más que decir? Espero que Zenkichi no esté muy enfadado con nosotros. El día de hoy me ha recordado el verano del año pasado. Cuando fuimos a la playa, confutaba y luego Hawái en el instituto ya, pero Hawái no hicimos ni el huevo macho. Fue tristísimo. Os conocí poco después de esa excursión. Quiero imaginar que terminaremos en un viaje por todo el país en caravana. Ya ha pasado un año. ¿Dónde estaremos en otros 365 días? Pues con un poco de suerte en otro spin-off haciendo alguna otra cosa rara. En un viaje como este, de camino a la vida adulta. Espero que sigamos en contacto. En un nuevo spin-off, o a lo mejor sale el Persona 6 y la gente se olvida de nosotros. Una de dos. Quiere practicar matando a Jafros, sí, ya lo sé. No es buena cosa, pero a estas alturas. Pobrecito Jafros, no hacemos nada más que abusar de él. Espero que sigamos en contacto, pero quién sabe, quién se acuerda ya de los del 3 y del 4, eh. No hay nada que tomar, juro solemnemente. De aquí y ahora que pagaré todas las facturas del móvil. Ah, es verdad, que estaba sin móvil. Eso, por favor. Y aunque perdamos el contacto, bastará ir de visita al lugar en el que estemos. Pero si hemos perdido el contacto, tengo muchas ganas de ver qué nos depara el futuro a todos. Sí, tenemos que vernos de vez en cuando para contarnos cómo han cambiado, cómo van cambiando nuestras vidas. Cuando llegue ese día, espero que de todo corazón me sirvas un plato de tu curry legendario, anime. Sí, más te vale que esa receta tuya no cambie nunca. Está anocheciendo, parece si empezamos a preparar la cena en cuanto partas la sandía. Pero si tienes que partir la sandía, tengo que volver al palacio de hielo. Así en bañador. Se hace tarde, ¿vendrá alguien a llevarse esto? Ojalá pudiéramos ir en bañador, pero me temo que no podemos ir en bañador a los palacios. ¿Puedo entrar a la caravana? Decirme que esto no hace ningún evento. Gracias a Dios. Ojalá pudiéramos ir en bañador. Volvamos a Sapporo, tenemos dos misiones, aunque haré solamente... Bueno, tenemos tres, pero solamente haré dos. No, me acuerdo dónde está el deseo perdido. Pero como nada más al principio hay Jack Frost para matar, los matamos en un momentito a los pobrecitos Jack Frost que no han hecho nada. Ah, mira, la sombrilla era eso que estaba ahí puesto en la caravana. Y tenemos que llevar a Makoto. Y a dos que tengan poco nivel, Ryuji. Y Morgana. Y hay gente que ha aprendido cosas. ¿Qué habéis aprendido? Moto. Marakucaja. Eso es bueno, fuera Rakucaja. Y Mazazo. ¿Y cuál es lo otro? Frey, son habilidades antiguas. Así que nada más. Perfecto. Vámonos. Intentaré hacerlo relativamente rápido, a ver si podemos dejarnos los eventos ya vistos. Vale, todos estos primeros enemigos tienen que ser Jack Frost, seguro. Qué raro que no hayan puesto trajecitos, a mí también me lo extraña bastante. No entiendo cómo es posible con la cantidad de DLCs abusivos que le gustan. Zapocitos, me parece súper extraño. Con esto debería estar ya, ¿no? Por cierto, ahora tenemos más munición, por lo tanto... ¿Quién necesita pegar cuerpo a cuerpo? ¿Está ya cumplida la misión o no? Ahora lo que me falta es... El deseo olvidado que está en una zona con árboles y aire puro. Árboles y aire puro. Estoy viendo a ver si me acuerdo, pero a veces puede que haya cogido el objeto sin darme cuenta. Y por eso no me acuerde de dónde está. Árboles y aire puro. Jardín botánico. Tiene que ser el jardín botánico, ¿verdad? Tiene que haber árboles en el jardín botánico. Hola, se ha cortado un momento el live stream por lo visto. ¡Ah, se ha ido la voz! Ah, hace tiempo que no pasaba. Eh, mira, ya que estamos aquí. Cofres. Pero lo que estaba diciendo es que a lo mejor no me acuerdo... ...muy bien de dónde están todos los deseos ocultos. Pero este tendría sentido que estuviera por aquí, ¿no? Que es un jardín botánico, árboles y aire puro. Aquí hay árboles. Eres tú, no recuerdo un objeto aquí. No. ¡Ande andara! Hola, ¿alguien tiene algún deseo por aquí? Aunque aquí ya no hay tantos árboles. No. Solamente cucharas para lamer. Parque Odori también es un parque. También puede haber aire puro, ¿no? Pero esto no es parque. Voy a dar una pequeñica mini vuelta. Voy a ir al siguiente punto de control. Y voy a intentar entrar a la zona esta de... A la zona que acabo de entrar. Al jardín botánico por otro lado distinto o algo. Y pelear es tontería, así que no me voy a molestar. Jardín botánico. ¿Jardín botánico con qué conecta? Con el parque Odori y con el parque Odori. Mierda. Por aquí. Si está en algún sitio creo que tiene que ser el jardín botánico casi seguro. Vamos a golizmear. Y... Si lo recorro entero... Lo encontraré, ¿no? Otra cuchara. Intentaré pelear lo mínimo posible. Ese objeto a lo mejor no me suena. Deseo olvidado. Vale, ya está. En cuanto pueda. Y el punto de control está un poco más adelante. Me piro. Vale. Ha sido fácil. Ha sido indoloro. Podemos seguir viendo eventos. Lástima que no sé cómo voy a poder pasar de este enemigo sin luchar. No hay nadie aquí. Nadie en absoluto. Fuera. Solo hemos venido a lo que hemos venido. Se acabó. Buen trabajo. Ha sido rápido. Menos mal. Volvamos a la playa que hace aquí demasiado fresquete y se me ponen los pezones como escarpias. Ahora sí. Mejor. Eh... Tengo la sandía y tengo no sé qué. Además, hemos completado la otra solicitud. Luego ya me enfrentaré al jefe yo por mi cuenta porque total. Es tontería. Ya lo hemos visto y por visto la verdad es que vimos bastante poco de ese jefe. Pero todo bien. De hecho, no tengo que hablar con Makoto. Tengo que entregar la misión y ya está. Qué lástima que no sea una escena intentando romper la sandía, pero bueno. ¿Y si intento hablar? No va a ocurrir nada, eh. Jo. Podrían haber hecho una escena. Entregado. ¡Hala! Mira que sandía. No podemos verlo, por desgracia. Pues listo, ya lo tengo todo. He de partirla a la perfección para que todo el mundo pueda comer. ¿Empezamos? Ah, pero ¿y el palo? En la cárcel me he dado cuenta de una cosa. En vez de empuñar un arma que nunca he usado como un palo, creo que obtendré mejores resultados con los puños. ¿Por qué no? No, oye, no se trata de eso. Se supone que la gente... La coña es ponerse una venda y un palo. No. Ahora estoy más que lista gracias a la excursión a la cárcel. Estoy convencida de que la partiré. ¡Qué valiente! Si me las apaño para partirla en todos los aceptables, te encargarás de ir pasándose a los demás. De eso nada, la piña es mía y me la como yo. Tú te quedas con la mejor parte, anime. Al fin y al cabo eres el que más empeño ha puesto en ayudarme. Muy bien, te avisaré cuando esté lista. Cuenta los giros por mí cuando toque partirla, ¿vale? Bien, ojalá que lo viéramos, pero... Pero vale. Sabes que pegarle un puñetazo a la sandía vas a poner todo perdido de sandía, ¿no? Porque va a explotar. Buen trabajo. Vamos a hablar con el gato ahora sí. A ver qué se cuenta. Estas cosas ojalá hubieran sido escenas. Ya. Esas misiones. Gato, 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 gato. ¿Cartel? Prohibido el paso, ya me lo imaginaba. ¿Qué me has pensado si no es sospechoso? Está relacionado con el laboratorio de investigación, ya. Pero la idea es que no nos tenemos que colar. Quizás sea muy arriesgado ir solo ahora que se va a poner el sol. Cierto, avisamos a los demás. Total, hay fuerza en los números. Vamos, todos juntos. Vale, llámale a todo el mundo. Basta con que nos digan que no hagamos algo. Tienes que verla. No. Nel signo. ¿Qué es en Utagi? Básicamente, es una tierra que ha sido considerada ISO sin la Era de Ryukyu. La gente pensaba en que creer en los dios vivían allí. O al menos llegar allí. Los relaciones aún arriesgan los lugares. Même hoy, ir por la mañana de un salón podría causar un problema real. ¿Se celebran cosas de la era no sé cuántos? ¿No celebráis todavía la ceremonia del té en ocasiones importantes? Y eso es más antiguo todavía, seguro O puede ¡Qué místico! Como la cuerda sagrada de antes Seguro que no hay demonios en este sitio O algo similar Es un cartel de laboratorio secreto no entrar Entrada secreta Como lo de la cuerda de antes ¿Cómo funciona una cuerda? No lo pienses demasiado robo por si acaso Ya era hora ¡Venga! Es hora de una buena barbacoa Me muero de hambre ¿Queréis estofado de cabra o no sé qué? Que parece que no les ha sabido demasiado bien Porque pienso hacerlo ¡Ajome! No Por dios Que nos hemos ido ya de Leblanc ¿Queréis dejar de pedirme hacer curry solamente? Oye anime ¿Qué ocurre? Dime Esto es literalmente la misma opción Dime Mentira 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 Solamente tienes que fabricar tus Terminator en el mundo real y que te muestren imágenes del suelo marino O sea Podrías haberlo hecho por tu cuenta O hackear la cámara de un submarino o algo así O yo que sé Sí que tienes corazón Eso no es verdad, Sofía También podías mirar documentales de naturaleza de estos del fondo marino Ya que tienes acceso a internet Eso no es verdad, Sofía No es verdad que tengas corazón O sea, perdón Que te hayas llenado de alegría Lo de que no tienes corazón sí que es verdad Sí que tienes corazón Mentira Mentira En el pelo Pero no cuentan Aparte, sigue siendo irrelevante Yo también me he divertido Diversión no es una sensación más que un sentimiento No me vengas con el canturreo Preparamos la barbacoa en la playa Nos dejan Que le den a conservar la playa, ¿no? Y poner la mesa aquí Además en Japón Con los Con los trictos que son para algunas cosas No hay como 100 normativas Que nos prohíban hacer esto aquí Y al final hemos hecho curry Que puede que sea el mayor crimen de todos Pareces una modelo Estás bastante cachas Sin comentarios Aunque el curo pera sí que Podemos ser curry de ASP ya Pero para todo hay un límite Excepto para las piñas Estás bastante cachas Aunque no lo aparenta para nada No lo aparenta para nada I'll take that as a compliment Although I admit I haven't found as much time To train as I'd like Lately I mean Who cares if you've packed on A few extra pounds It probably gives your punches Some extra oomph Want to test your theory? No, please I don't Creo que son los tipos Que nos llevan siguiendo desde Los de la tienda de campaña Siempre igual A estas alturas dije No me jodas que de verdad Va a ser una cosa De que nos están siguiendo En una tienda de campaña Que siempre es la misma Súper descarado Y escuchen Creo que Pero no exactamente Gracias a Dios Es Zenaka Si no quieres parecer Sospechoso A lo mejor No te acerques Así a las caravanas Ajenas Por Dios Y no te dejes El bigotillo Tampoco No te queda bien De todas formas Que pensabas hacer Somos 8 contra 1 ¿Ves? Eso está mejor Que yo no he sido Que fue el gato Un buen linchamiento De vez en cuando No está de más Debe ser costumbre Ryuji ¿Qué haces Con las hojas? Sí, ah Son forasteros ¿El Utaki? ¿Al laboratorio? ¿A la playa? Eso nos pasa Por poner la mesa Y hacer una barbacua En la playa ¿A quién se le ocurre? Tiene que estar prohibidísimo ¿No habréis echado Luego los restos En la arena O algo Que capaces os veo ¿El laboratorio? Nah Seguro que fue Lo de la barbacua Les han despertado el corazón Hay una cárcel aquí Que para el caso Es lo mismo Les han arrebatado Sus deseos Todas las respuestas Parecen distintas Pero no lo son La belleza del lenguaje ¿Cómo decir lo mismo De tres formas distintas? Hay una cárcel ¿Y eso significa que hay un monarco En algún lugar En este lugar ¿No? Pero Sofia dijo que no No puede sentir Un jail aquí Correcto No puedo sentir Un jail aquí Vamos al laboratorio Vamos al laboratorio Vamos al Uta Que es un sitio sagrado A lo mejor ahí no pueden entrar Larguémonos de aquí Y le rezamos a los dioses O algo Larguémonos Eso nada Queremos más escenas de playa Aún seguro que podemos hacer Un concurso de a ver Quien liga más O algo Y repetir literalmente La jugada De nuevo Vayamos al laboratorio Claro que podría ser peor En lugar de imitar Al Persona 3 O al propio Persona 5 Podríamos imitar Las escenas de playa Del Persona 4 Que Vayamos al laboratorio Que es lo peor Que puede pasar No Yo lo que El plan no es que nos pillen En la cárcel El plan es que Si es un lugar sagrado Para ellos No entrarán allí Y no nos buscarán allí Y que lo digas Tienes razón Sí Qué maza ¿Por qué estáis Cansados Si el laboratorio Está súper cerca ¿Qué habéis hecho Para esconderos? Puta Eso no es callarse Es uno solo A por él Es demasiado arriesgado Buena idea Te echaré una mano Somos Diez o doce Contra uno Vamos a por él Todos Nubarrón Realmente somos nueve Pero da igual Aún así Nueve Espera Cuento 8 Cuento 8 Me falta alguien El prota Yusuke Ryuji Makoto An Fuka Futaba Zenkichi Me ha saltado Con el robot Nueve Pero el robot No cuenta Pero tenemos Que ser diez No tenemos Que ser nueve Sin contar al robot El gato Claro Bueno Pero el gato A lo mejor Le araña Y poco más Pero aún así Somos nueve Vale Te echaré una mano No Ah, esto ya lo hemos vivido también. ¿Por qué harían esto? Buena pregunta. Muy enrevesado. Todo el mundo tiene el móvil con Emma. Todo el mundo. Ah, lo encontré. Sí, ahí está a Emma, ¿verdad? Y... ¿Quién tiene solo un amigo? ¿Shinzo Ubukata? Hay una oportunidad que este Ubukata es el monarco de Okinawa. ¿Quién tiene una palabra? Ah, ese es mucho más difícil. Oh, espérate. Hay un e-mail aquí. Una invitación cordial para servir como testista del sistema de Emma. ¿Un testista de Emma? Oh, esto incluso tiene una clave en él. ¿Operación Oraculi? ¿Qué bien? No reconozco la adresa. ¿Para que es del labo? ¿El labo preguntó a todos estos chicos a ser testistas de Emma? ¿Y quién coño les permitió hacer pruebas con la gente de movidas de control mental? Probemos de todos modos. Solo hay una forma de asegurarse. A lo mejor no hace falta pedir ningún permiso como lo de cocinar ahí en medio de la playa y poner la mesa y todo el chiringuito. ¿Dónde hemos sacado esa mesa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Él está bien. Si no podemos entrar, eso se sienta. Pero, si hay un colegio aquí, testar la clave nos enviará bien. ¿Estamos todos listos? ¡Vamos! No tenemos ninguna opción pero probar. Nuestros procuradores decidieron nuestro camino. Sí, incluso el Metaverse se siente mejor para mí que este lugar ahora mismo. Ok, ¡vamos! Emma, añadir Shuzo Ubukada a mi registro de amigos. La clave es la operación Oraculi. Uh, supongo que no funciona. Espera, puedo sentir un colegio. El sabor ya está alrededor de nosotros. La clave es sucesivamente enterada. Empezando la navegación. ¡Has tardado esta vez! ¡Pero vamos! ¡Cárcel! Que la dejaremos para el próximo día. Puedo guardar nada más entrar en la cárcel, ¿verdad? Aunque es Cenacas. ¿Esto es el labo? Es un tipo de... oscuro. ¡Buenos vibros aquí, chicos! ¡Esto lugar parece desagradable! ¿Quién? ¿Estás bien? Por supuesto. ¡Sí! ¡Estoy bien aquí! ¡De verdad no suena bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué te hacía tu hermana cuando eras pequeña? ¿Por qué? Espera, no sabía que los dos eran... Solo a veces. No, 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 no. ¡Emos solo amigos! No, pero sí, pero no. ¿Sabes que esa relación cada vez... esa reacción que tiene Makoto cada vez que... algo te da miedo de acurrucarte a la gente y decir, no, perdona, hermana, eso no puede ser sano. ¿Qué te pasó en la infancia? Ahí hay algo que no nos has contado. Pero sí, es exactamente, exactamente la misma escena que cuando... en la casa de Sojiro, o sea, tal cual. Lo cual ya es referencia, o ya digo, ¿hay algún problema psicológico? Siento que alguien me está llamando... ¡Ah, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Que tenemos que terminar! ¡No es el momento! ¡Maldición! ¡Me jodes el sueño y me jodes los palacios también! Eh, es una masión encantada, no es para tanto. ¿Qué te espera aquí en estas tierras es un ser humano inhumano? ¡Esto es donde ella... ¡Zombies, eh! ¿Por ella te refieres a Umbrella Corporation, no? ¿O un ser inhumano? Me pregunto a qué se referirá cuando dice ella. Más evidente no podía ser, pero corta los spoilers, por favor, la venza, por Dios. Ella... Sí, ahora ya es tarde, pero vale. ¿Veis? Esto es bueno. Ahora, tampoco tanto. No hay personas especiales que yo sepa por este tipo de fusión, pero vale. Ahora puedes utilizar fusión triple, fin. Eso me lo puedes haber dicho en otro momento, pero vale. No, no, no lo voy a hacer, lo siento, pero no. Hombre, voy a registrar personas que hace tiempo, pero... Solo por curiosidad. ¿Podemos hacer unicornios? Eso es bueno. ¡Sisa! Ah, entonces sí que tengo a Sisa. Pensaba que no te tenía, perrete. Mira qué oportuno en este palacio. Van a salir Sisas en este palacio. Por supuesto que van a salir Sisas en este palacio. Ese es evidente, y seguramente algún unicornio también, si me dejan fusionarlo. Pero... ¡Uh! ¡Neko Shogun! Ha vuelto. Y no es una fusión triple, qué curioso. Y no lo puedo hacer porque seguramente necesite más nivel con su cubo, o a lo mejor es que no tengo espacios en el inventario. Que seguramente va a ser la opción más posible. Vale, pues el próximo día libramos espacio y hacemos fusiones. Hoy no. Otro día. Vámonos. Cosas de fusiones. Cosas de fusiones. ¿No significa que sus deseos se han tomado? Tenemos que les darnos esos deseos de vuelta, rápido. O sea, estamos en peligro real hasta que lo hagamos. Buen punto. Primero tenemos que descubrir dónde están siendo estados. Esto realmente es real, ¿no? Solo me siento que lo perdí. Ah, perdón. Pero voy a estar aquí mientras que... ...fueces tu cosa. Este lugar es tu territorio, no mío. Sí, ¡vámonos! Esto es donde nos llevamos a quien sea en nuestro camino. Vete implicando. Sí, es evidente que al final te vas a unir a nosotros, por amor de dios. Se vio en la intro que le gusta hacer spoilers. Aquí estarás a salvo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuidado con las sombras. ¿No te sentirás solo? Te puedo dejar al robot, si quieres. Que no te corman las sombras. Fantasma, Makoto, déjalo. Eh, déjala. Que se entretenga un rato. Pero... Yo la verdad es que quiero guardar. Gracias a dios, se puede. Pues lo dejo aquí. Un poco en medio prácticamente de escena. Que se nos ha ido al robot, pero... Da igual. Eh... Ni siquiera voy a hacer las dos misiones que tengo esas pendientes. Las puedo hacer en cualquier momento. Ahora mismo no importa. El próximo día, cuando vengamos. Si puede ser mañana, pero no estoy súper seguro. Y si no, el lunes. Eh... Continuamos. Hacemos Okinawa. Y vemos los fantasmas. Y seguramente haya más escenas ridículas en las que Makoto... Eh... Tiene miedo de su propia sombra. Y cosas así. Pues nada. Se acabó. Nos vemos mañana pasado. Hasta luego. Adiós. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.